¿Qué pasa si el dispositivo hormonal puede ocasionar sangrados en los primeros tres meses después de su inserción? Si el dispositivo hormonal puede ocasionar sangrados anormales que puedan tener manchado entre una menstruación y otra, realmente ese sería como el mayor efecto secundario no deseado, ¿no? Y como efecto secundario también el que tiene una duración de cinco años puede disminuir la cantidad de sangrado, ya sé, sería un efecto secundario pero sería deseado.